Hola amigas y amigos, ¿cómo están? En el día de hoy les quiero compartir esta compra que realicé en Wild Greens. Tenemos productos que nos están quedando a un buen precio. Estas ofertas acaban el día 29 de septiembre, por si gustan realizar una de ellas. La primera oferta que les quiero mostrar y que no encontré fue en los jabones Ivory. Y ahorita está compra uno y el segundo le va a quedar a mitad de precio. Ese jabón es de barra, viene un paquete de tres. Este está por el precio de un dólar con ochenta y nueve y el segundo le va a quedar por noventa y cuatro centavos. Por los dos productos le da un total de dos dólares con ochenta y tres. En esta ocasión lo que usted va a hacer es comprar cuatro que contiene tres cantidades. Porque tenemos un cupón disponible en la aplicación de Wild Greens. Y ese cupón es cuando tú compras cuatro productos Ivory, le van a descontar cinco dólares. Ese se lo va a mandar a su cuenta, ya que usted va a comprar cuatro de ellos. Entonces por los cuatro productos le va a dar un total de cinco dólares con sesenta y seis centavos. Vamos a descontar los cinco dólares por el cupón digital que usted se va a mandar a su cuenta. Descontando ese cupón le viene quedando por tan solo a sesenta y seis centavos. Si lo divide entre los cuatro paquetitos le viene quedando cada uno a dieciséis centavos que está muy bien. Espero y puedan encontrar. Yo le dije a la cajera si tenía más. Y ella me dijo que era todo lo que estaba disponible. Si ya no había más, quiere decir que ya no tienen disponible. Otro producto que tenemos aquí es en los productos Love Beauty and Planet. Este es de trece puntos cinco onzas. Son champús. Ahorita la promoción es cuando tú compras dos vas a recibir cinco mil puntos. Estos en mi tienda están por el precio de ocho dólares con cuarenta y nueve. Tenemos un cupón BOGO disponible en Retro Minats, septiembre veintitrés. Entonces lo que nos van a estar descontando el cupón BOGO es ocho dólares con cuarenta y nueve. Entonces me daría un total de ocho dólares con cuarenta y nueve. Vamos a recibir los cinco mil puntos al final que nos daría un total de tres dólares con cuarenta y nueve. Si lo he dividido entre los dos, cada uno me viene quedando a un dólar con setenta y cuatro, que está muy bien el precio. Otro producto que les quiero compartir es en los cereales Kellogg's. Estos son productos nuevos. Estos en mi tienda están por el precio de un dólar con noventa y nueve. Vamos a comprar dos de ellos. Me da un total de tres dólares con noventa y ocho. Tenemos un cupón disponible de un dólar en la compra de dos cajas de Kellogg's. Este está disponible en SmartSource, septiembre veintitrés. Descontando ese cupón le viene quedando por tan solo a dos dólares con noventa y ocho. Si lo he dividido entre los dos, cada uno le viene quedando a un dólar con cuarenta y nueve. También si no tiene ese cupón manufacturero, lo puede imprimir en cupos.com. También está disponible ese cuponcito para estos productos de los cereales Kellogg's. También esta compra fue pequeñita ya que no quise gastar mucho. Aún así, esos productos siento yo que sí están a un buen precio. Y también al final de mi compra me salió ese cupón que se me hace muy muy bien. En la compra de veinticinco, me van a dar diez mil puntos. Entonces se me hace muy muy bien que me salió ese cupón, nunca me había salido. Y bueno amigas y amigos, esto es todo por el día de hoy. Gracias por mirar este video. Gracias por sus likes, sus comentarios. Y gracias por estar suscrita a este canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.